¿Qué es el café que nos toma la mayoría o todos los colombianos? Entonces pues tenemos que celebrar estos momentos y estos espacios y por eso logramos motivar a los caficultores por medio de ese reconocimiento y estas fiestas y estas celebraciones celebrar esos dos momentos, el Día Nacional del Café y la Federación Nacional de Cafeteros con su aniversario número 97. Hay temas muy importantes y es que la Federación Nacional de Cafeteros y por supuesto el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío viene liderando una transformación y una evolución que permita acompañar a los caficultores en sus diferentes procesos, no solamente desde el componente productivo, sino también desde ese proceso de beneficio húmedo y seco. Y podemos decir con orgullo que próximamente estaremos dándole apertura a la primera planta de recepción de café en cereza o central de beneficio, que será un espacio en el cual los caficultores pueden llevar su café cosechado en el día para poderlo así transformar, beneficiar tanto como la espulpada como el secado en esta central de beneficio y estos que beneficios va a traer al caficultor, va a reducir costos en su finca, que son los costos relacionados con ese proceso del beneficio húmedo y seco y adicionalmente pues va a tener unos beneficios en temas de seguridad, en temas de disponibilidad de tiempo y unos ahorros muy importantes y es allí donde seguiremos trabajando para buscar esas alternativas que permitan a los caficultores percibir un mejor ingreso. Y sumado a ello, otra noticia es que en el comité departamental en la planta mezcladora de fertilizantes, tenemos una planta empacadora de fertilizantes de pequeñas cantidades, uno, dos y cinco kilos, que va a permitir a los pequeños caficultores en sus almacenes de producción agrícola acceder a fertilizantes en esas cantidades para hacer una agricultura o una fertilización apropiada en sus fincas y no pierda platica al momento de realizar esa labor. Otra buena noticia es que Alma Café, la sede de Armenia, va a tener una repotencialización y va a permitir con esa repotencialización consolidar mayor café y poder así decir que el café del Quindío se va a volver una potencia en acopio de café de calidad de Colombia y sumado a ello un proceso de transformación y exportación. Y recordemos que para los caficultores que quieran empezar a exportar café, está la plataforma Cafix, es una plataforma que le ayuda al caficultor a contactar a su cliente en el exterior y exportar con Alma Café también ese café y a poder así acortar camino y lograr mejores beneficios. Esto quiere decir en conclusión que estamos el día de hoy realizando varias actividades como concursos, ferias y por supuesto transformación para el bienestar de las familias caficultoras. ¡Gracias!